Buenas noches, Mariel, en efecto, nosotros nos ubicamos a esta hora de la noche, justamente en la colonia San Antonio de Comayagüela. En horas de la mañana fue epicentro, un incendio estructural que habría comenzado en una casita de madera humilde, y este se expandió a cuatro más. Son siete familias aproximadamente las que han quedado completamente en la calle. Y hasta este momento continúan los afectados limpiando los escombros de las láminas de zinc y la gran cantidad de madera que ha quedado completamente quemada. Hasta el momento no ha habido alguien que les traiga camas, que les haya traído la ropa correspondiente, porque ellos solamente se han quedado con lo que andan. Son aproximadamente 20 niños los que residen entre todas estas familias que han quedado en la calle. Y de parte de ellos están aquí con nosotros, compañeros, y aquí lo más lamentable es que se han quedado sin nada, solamente con la ropa que ustedes andan se les ha quemado completamente todo. Bueno, se los ha quemado todo, ¿verdad? Y nos quemaron las camas, los sillones, bueno, todo, todo. Usted puede ver la ropa, quedamos sin nada, ¿verdad? Lo que le pedimos, ¿verdad?, a la presidenta Xiomara de Castro, que los ayude, por favor, a volver a armarlos nuestra casa, en camas, en comida. Y, bueno, aquí, usted ya sabe, ¿verdad?, ya miró cómo estamos, ¿verdad?, estamos sofocados. La otra muchacha no puede hablar porque ella está... Todavía no asimilan ustedes esta situación tan lamentable porque sí estuvo en riesgo la vida de ustedes. Hay niños bastante pequeños también. Sí, hay niños pequeños, yo tengo pequeños, mi hermana tiene gemelas también pequeñas. Y entonces todavía estamos en choo porque no tenemos a dónde meterlo, no hayamos cómo hacer. Aquí solo que todo, ¿verdad?, lo que los están viendo, que los ayude, que los traigan comida para que nosotros podamos. Y que también, ¿verdad?, a un aserradero donde hay tablas, que los apoyen, pues, siquiera con tablas, que los vuelvan a hacer otra vez la casa. Es lo que más pedimos también. ¿Cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes ante cualquier ayuda que las personas, algún empresario, alguna persona pueda colaborar con ustedes? Bueno, vamos a consultar, vaya, consigue el número de teléfono. Mientras tanto, Mariel Cecia, les muestro aquí cómo han estado trabajando los afectados. Todo esto ha sido los escombros, las láminas, por aquí está la madera, los enseres de cocina. Observamos por ahí los trastes, los resortes de las camas, también les ha quedado completamente quemado. Estas personas aquí lo han perdido absolutamente todo. Han quedado completamente en la calle. Nosotros veníamos hacia acá y los pudimos observar que están apostados en la calle principal, en una colchoneta, en un colchón. También que nos imaginamos fue lo único que rescataron o se los regalaron porque ahí es donde están estas personas apostadas por mientras se les empieza a solucionar. Aquí ha quedado completamente todo, reducido en cenizas, como ustedes lo pueden apreciar en las imágenes. Son personas humildes que se dedican al reciclaje, que se dedican a los ingresos que ellos reciben día a día. Son de lo que ellos venden, del reciclaje que mantienen en este lugar y pues que salían a vender también a diferentes lugares. Según lo que se ha explicado, pues al parecer todo habría comenzado por la quema de una basura, el otro lado de la quebrada. Y este fuego se habría introducido a las viviendas y habría comenzado el siniestro que lamentablemente ha dejado a todas estas familias completamente en la calle. Los trasteros están completamente quemados también. Aquí no hay nada y le hacemos un llamado a la alcaldía, a COPECO, al gobierno central, a todo el que se quiera sumar. Cese, a Mariel, televidentes, para que de inmediato se puedan trasladar hasta este lugar y traer las ayudas correspondientes para estas personas. Vamos a consultarles si ya tienen el número para que vengan y lo puedan brindar. Vamos a escuchar el número de teléfono para que las personas que quieran colaborar, traer en Ceres, les puedan brindar esa ayuda. 87-93-3814. Se lo vamos a dar despacito. 87-93-3814. 87-93-3814. 38-14, ¿verdad? ¿Usted también es afectada con esta situación? Sí, el 32-63-5884. Bueno, ahí están los números de teléfono, compañeras, para que las personas que puedan ayudar, por favor, hay que ayudar, hay que sumarnos a esta causa. Como les repito, bueno, son una gran cantidad de niños los que hay aquí. Según lo que me mencionaban, Cecia, Mariel, son aproximadamente 20 menores de edad los que viven en estas viviendas que lamentablemente han quedado reducidas en cenizas luego de registrarse este incendio estructural en la colonia San Antonio de Comayagüela. Con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, yo voy a retornar con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Daniel. Más adelante con Nelson Sorto estaremos viendo el reporte completo de lo ocurrido la mañana de este lunes aquí en la capital de la República. Pero vamos ahora hasta el norte del país. Nahum Marín nos da a conocer que al menos cuatro...